¿Qué pasa? Hay mucha diferencia en las redes sociales y quiero mandar un mensajito y decirles quiero que vuelvo y repito, yo estoy aquí para unirme a todo aquel que se quiera unir, a todo aquel que tenga una estrategia y entre todos poder tumbar esa dictadura, poder centralizar un mismo mensaje contra esa dictadura. No quiere decir de que nos llevemos bien, no quiere decir de que seamos los mejores amigos, aunque yo no tengo ningún problema con eso, tampoco quiere decir de que tú digas lo mismo que digo yo o que yo diga lo mismo que tú, para nada, todos tenemos que tener una estrategia para poder tumbar la dictadura. A veces la gente me dice, ¿y por qué los cubanos de Cuba, los que están en la isla no se unen y tumban la dictadura? Familia, nosotros viviendo en libertad todavía no hemos sido capaces de unirnos. ¿Qué se puede esperar para un pueblo que está en dictadura? Pues nada, he dado esta introducción para escuchar el mensaje de uno de los tantos influencers que es el encapuchado. Yo siempre he escuchado el mensaje de todos los influencers, de todos los youtubers, y vuelvo y repito, nosotros somos la voz del pueblo, nosotros estamos aquí para que todos los mensajes sean escuchados. No queremos protagonismo, no queremos ser los mejores que nadie, no queremos ser los más patriotas que nadie, pero sí queremos ser la voz del pueblo, porque sabemos de que siendo la voz del pueblo, por nuestras plataformas, todos los mensajes serán escuchados. Lo hemos demostrado una y mil veces, cada vez que hay una protesta, cada vez que tú hagas algo positivo contra la dictadura, nosotros te vamos a poner por aquí, porque yo esto que estoy haciendo lo hice desde Cuba, y desde Cuba yo veía como los influencers fuera de Cuba se fajaban y no llegaban a un entendimiento. Hay muchos que no les interesa, hay muchos que ven esta lucha como un negocio, y eso lo sabemos. Y vuelvo y repito, no me interesa, no me afecta en nada, en absoluto, todos los ataques que han tenido contra mi persona. Yo sé perfectamente que como único podemos tumbar a esa gente es uniéndonos. Vamos a escuchar el mensaje que mandó el influencer, el encapuchado. Nadie sabe quién es el encapuchado, ha mandado mensajes directos, ha mandado algunos mensajes que a veces tú dices, bueno, al parecer es una persona que tiene buen conocimiento de cómo se mueve esa dictadura asesina, y ahora vamos a escuchar este mensaje, bien positivo, y ojalá que otros lo escuchen. Encapuchado, yo te escuché, siempre te he escuchado, ojalá que otros te escuchen también. Escucha. 10 veces más que eso, 10 veces. Convoquen a todos sus suscriptores, renten un estadio en Miami y llamen al exilio cubano disperso por el mundo a hacer un congreso internacional. Sanen entre todos ustedes sus diferencias, sus heridas, sus rencores y sus odios con el bálsamo sagrado de la patria. Convoquen a toda la grey cubana dispersa de la diáspora, con el lema Los partidos y las diferencias fuera, la patria adentro. Llamen a todos los juristas cubanos, revisen el texto constitucional de la constitución del 40, reformen la constitución del 40, adécuenla al momento histórico que el pueblo de Cuba vive, y comiencen a buscar una vía seria para liberar y democratizar al pueblo de Cuba. Es premisa fundamental de la lucha buscar un camino llamando a todos los cubanos a la unidad para ponerle fin a 64 años de tiranía. Es hora ya, ha llegado un nuevo año, un nuevo año de esclavitud y de opresión para el pueblo de Cuba se cierne sobre su cabeza y es nuestro deber como cubanos y como patriotas juntar al pueblo de Cuba para darle la estocada final a este régimen de oprobio. Es mi primer video de este año, hace falta juntar al exilio cubano, hacer un congreso internacional, rentar un estadio, juntar dinero, congregar allí a lo mejor de la sociedad cubana dispersa. Todas las voces deben ser escuchadas, Todo planteamiento debe ser oído y analizado. Hay que crear una dirección general para buscar un camino para la democratización y la libertad definitiva y duradera del pueblo de Cuba, teniendo como cimiento legal la constitución del 40. Hay que hacer un tribunal para juzgar a los tiranos y a los represores, a los testaferros y a los acólitos de la tiranía en ausencia. Es lo que hay que hacer. No necesitamos más muelas, ni más cuentos, ni más chismes, ni más bretes, ni que si Zapiraín, ni que si la vaca Pomarrosa, ni que si vamos a hacer una fiesta para bailar salsa y comer en la finca de Eliezer, ni huevos de cordonorní, ni tampoco huevos de gallina. No hace falta más burla contra policía. No hace falta más que si Alain Paparazzi tiene pruebas contra Juan Juan, que si Juan Juan tiene pruebas contra Pedro Pedro. No nos interesa si Alexis Valdés te pagaba 70 pesos. Eso es el ruido en la lucha. Hay que buscar un camino para liberar al pueblo de Cuba. Basta ya de tanto infantilismo político, de tantas boberías, de tantos intereses personales por encima de los intereses colectivos de la patria. Es la hora de gritar revolución, verdadera revolución cubana, verdadera revolución martiana. Hace falta una carga para matar bribones, para matar los bribones que han matado y han vivido del dolor del pueblo de Cuba. Basta ya Alexander Otaola, basta ya Alain Paparazzi, basta ya Juan Juan Almeida, basta ya Darwin, basta ya Ultra, basta ya Eliezer, basta ya Carlos Calvo, basta ya Carlito Madrid. No necesitamos aquí ni fisiculturista ni hombres fines. Eso no sirve para liberar al pueblo de Cuba. Hay un compromiso moral con una nación que se está muriendo a pedazos, que cada año es peor. Hay que rescatar los valores espirituales de la nación cubana. Hay que predicar la honestidad, la integridad, la fidelidad, la espiritualidad, el patriotismo, el desinterés. Hay que hacer renacer en el alma de cada cubano que tiene el poder de convocar al Martí que todos llevamos dentro, al Maceo que todos llevamos en la genética de nuestras vidas cubanas. Basta ya por favor. No necesitamos saber si el paparazzi es del GEDO, si es el agente Arturo, si lo reclutaron en Cuba y Revillaje y GEDO. Eso no nos interesa a nosotros. Nosotros queremos juntar el exilio político cubano. Queremos llamar a la unidad de todos los cubanos. Queremos conciliar con el bálsamo del perdón, de la cubanía, de la reconciliación y del amor a todos los corazones rotos por 64 años de tiranía. El enemigo no es el paparazzi, no es el coronel Alexander, no es Zapiraín, no es Joani, no es el cabo Malanga. El enemigo es la dictadura y el partido comunista. El enemigo es Díaz Canel, Raúl Castro, Mariela Castro. Basta ya por favor. Mueren los viejitos, mueren los niños. Se ahogan miles en el mar. Hay una nación que escapa, una nación en harapo, mendiga, destruida, sin dignidad, abusada. Hay miles de presos políticos, muchachos que dejarán su vida en una mazmorra a cambio de nada. A menos que se haga lo que se tiene que hacer. Feliz 2023 y que ojalá mis palabras... Ale, por favor, ponme patribida por ahí, ponme patribida. Oye, mira, este mensaje que yo acabo de escuchar, yo lo entendí perfectamente, hermano. No tienes que explicarlo de otra manera. Yo lo escuché perfectamente. Ahora, hay que ver si otros también lo escuchan de la misma manera que yo lo escuché. Ojalá que exista alguna persona o algún político o algún cantante o alguna personalidad que escuche este mensaje y que realmente quiera la libertad de Cuba. Yo estoy dispuesto, yo estoy dispuesto a seguir a cualquiera que tenga un plan contra la dictadura. Yo estoy dispuesto aquí a apoyar cualquier plan contra la dictadura. Ahora, hay que ver si algunos de estos mencionados también están dispuestos. Que bueno, todo el mundo sabe, todo el mundo sabe para qué decirle. Pues nada, ojalá le estoy mandando la invitación esta a todas las personas que me escuchan o alguna persona que a lo mejor tiene ese liderazgo para podernos unir a todos nosotros y hacer lo que realmente tenemos que hacer. Que es ir todos contra la dictadura. Sabemos de que hay muchos intereses. Sabemos de que hay mucha envidia. Sabemos de que hay mucha desunión. Sabemos de que hay muchos falsos que están involucrados en esta lucha. Hace falta, no un estadio, porque no creo que nosotros podamos llenar un estadio. Pero sí un lugarcito, sí un teatro, un teatro lo podemos hacer. Convocar para que en un teatro vayamos todos los influencers. Hacer como un festival de influencers que vayan los cantantes para allá. Y que en este 2023 podamos crear, crear algo que hasta el sol de hoy, 64 años de dictadura, no tengamos un plan. Que vayan todos los partidos políticos, que vayan todos los políticos, todos los opositores, todos aquellos, todos los plantados. Todo aquel que quiera aportar alguna idea, ojalá. Yo le pido de favor, si realmente lo sienten, si realmente ven que esta pueda ser una estrategia donde todos podamos estar unidos en una sola idea. No es que seamos los mejores amigos, no es que tampoco les voy a pedir tanto. Yo de mi parte no le guardo rencor a nadie. Vuelvo y repito, yo llegué a este gran país para mandar el mensaje de unión. A todos los que me atacan, decirles quiero que ustedes no son mis enemigos. Al contrario, yo sí pasé por mucho y estando allá, en esas cárceles, en esos calabozos, cada vez que la policía me arrestaba, yo sabía de que los verdaderos culpables eran los que me estaban metiendo preso. No ustedes. Muchos de ustedes sabemos el por qué lo hacen. Pero aquí estoy yo para mandar el mensaje correcto y conciso. A ti el encapuchado, pues nada, esperemos y veremos.